Estamos acá acompañando nuevamente a la familia de las víctimas de Jorge Nieva, que es un abusador de menores. Estamos pidiendo que quede en calidad de detenido hasta el día del juicio, porque entendemos que es un riesgo para la comunidad que una persona que abusó de menores y que cometió muchos ilícitos, esté suelto y perjudique al resto. Así que bueno, estamos exigiéndole a Jessica Miranda que por favor quede en calidad de detenido hasta el día del juicio, mínimamente. Después de lo que fue las manifestaciones públicas que hicieron ustedes, ¿lograron que esta persona sea detenido? Así es, lamentablemente las víctimas es una estrategia que tienen que utilizar el acompañamiento de las organizaciones de mujeres, políticas y sociales, porque lamentablemente no es justicia, no es perspectiva de género, realmente no interpela ni siquiera aún siendo mujer, la fiscal Jessica Miranda es mujer, tampoco le interpela ni le sensibiliza que haya dos menores denunciando abusos, así que no obstante, no le bastó con una cámara GESEL y pericia psicológica a dos niñas, sino que pidió a una segunda cámara GESEL a otra menor, exponiéndolas, revictimizándolas y violentando aún más la situación que están viviendo ellas. Hizo caso, obviamente la madre, ya lo hicieron, así que ahora con todas estas pruebas esperamos que se sensibilice, le interpele y haga lo que tenga que hacer, que esté en un penal. ¿Qué quede detenido? Que quede detenido, que quede detenido porque es un riesgo para toda la comunidad.